Gracias. 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 Gracias Jesús. Gloria sea al nombre del Señor. Bendecimos sus vidas en esta hermosa tarde aquí en Costa Rica. Son la una de la tarde con siete minutos. Ahí en la nación donde usted se encuentra, no sé qué hora sea, pero que Dios bendiga su vida, ya sea tarde, ya sea noche, ya sea mañana. Amén, porque sabemos que hay muchas personas que nos escuchan alrededor del mundo. ¿Quién les saluda? La pastora Mildred Acevedo del Ministerio Internacional, restaurado por su amor, hoy con nuestro programa Diseño Original. Cada martes, al ser la una de la tarde, hora Centroamérica, tenemos una cita. Amén, en este tiempo hermoso, Dios nos regala un día más para compartir con cada uno y cada una. Este es un programa dirigido a la mujer para bendecir a toda la familia. Amén. Así que bueno, ya tenemos aquí en nuestra sala a nuestra invitada, que en un momento ella va a estar presentándose. Amén. Pero antes quiero leerles la cápsula de amor que cada martes tenemos para cada uno de aquellos que nos están escuchando. Queremos saludar a toda la audiencia de la radio Kairos que está con nosotros. Amén. Una radio que está llevando la palabra de Dios a las naciones de la tierra. Así que bendecimos a toda la audiencia de usted que está ahí a través del Facebook. También Dios bendiga su vida. Amén. Si usted está ya conectado, conectada, comparta con alguien más. Es el ir por cualquiera de los medios que usted nos está viendo. Amén. Quiero leerle la cápsula de hoy. Es una cápsula que sé que le va a bendecir y la encontramos allá en Isaías cincuenta y tres. Y mire qué lindo lo que dice Isaías cincuenta y tres. Leemos de la reina Valera mil novecientos sesenta. Dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Mi hermosura le veremos más inatentivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como si escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mire lo que dice el cuatro en esta cápsula de hoy. Ciertamente llegó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su chaga fuimos nosotros curados. Y dice todos nos escarriamos, todos nos escarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová quiso cargar en él el pecado de todos. Angustiado y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus transpiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido y dispuso con él y dispuso con los impíos su sepultura. Mas con lo rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repetirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que linda esta cápsula. Estamos en una semana donde el mundo conmemora, celebra, recuerda ese sacrificio tan tremendo en la Cruz del Calvario. Un acto de amor pleno, un acto de entrega pleno. Amén. Y hoy nosotros también queremos hacer ese recordatorio con esta cápsula de amor ahí comprimido todo ese amor por el cual el cual la Cruz del Calvario para que hoy nosotros estemos gozando de este tiempo maravilloso. Y tenemos el tema hoy, los planes del Señor son perfectos, perfectos, porque él hace como él quiere, cuando él quiere y con él quien él quiere. Amén. Así que ya tenemos a nuestra invitada. En esta hora vamos a presentar a la salmista Ruth de Alfaro del Ministerio Teos de San Pedro, San Pablo Sula, Honduras. San Pedro Sula se hace presente en esta hora. Amén. Así que le bendecimos amada salmista y estos micrófonos. Amén. Las cámaras están ahí a disposición para que hoy pueda bendecirnos con ese testimonio. Bendecimos a todos Honduras que está ahí atenta, escuchando en este tiempo. Amén. Amén, amén. Bienvenidos todos. Es un tiempo hermoso. El Señor nos regala la oportunidad de estar en este tiempo maravilloso en este programa Diseño Original. Saludos a toda la gente que está conectada a través de Radio Kairos. Bendiciones a todos, bienvenidos. Y también a toda la gente linda que está conectada a través de Radio Vida Costa Rica. Pastora Mildred, qué bendición estar con usted hoy. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad tan maravillosa de poder contar las maravillas del Señor. Y sea su nombre glorificado en este tiempo. Sea su nombre exaltado, sea su nombre enaltecido por las cosas maravillosas que el Señor hace. Los planes del Señor son perfectos. Diga conmigo, los planes del Señor son perfectos. Dios, quiero que vayamos a un versículo de la palabra en el libro de Salmos, capítulo 138, verso 8. Y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted lo puede declarar ahí en su auto donde usted está escuchando ahora, este programa maravilloso puede decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, porque qué lindo es entender que no importa las circunstancias, que no importa en las situaciones que nosotros pasamos, los problemas, los procesos, las angustias, las enfermedades, en todo. Yo entiendo que en todo Dios tiene un plan y un propósito. El salmista David declaró que Jehová cumplirá su propósito en mí. Posiblemente en su alrededor las cosas no estaban funcionando como él esperaba. No sé en qué situación él escribió esta palabra. Si él estaba angustiado, si él estaba afligido, si estaba pasando por alguna enfermedad, si estaba pasando algún dolor, una pérdida de un hijo. Tantas situaciones que se nos presentan porque mientras estemos en este mundo, la palabra del Señor dice que tendremos aflicciones, pero que de todas ellas. Y ahí está el Señor diciéndonos, pero confíen, confíen, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. ¿Dónde está la victoria entonces? En confiar, en saber que Dios tiene el control, en entender que los planes del Señor son perfectos para mi vida, para la vida de mis hijos, para mi familia. Ahora, qué lindo es entender que Dios cumplirá su propósito en mí. Y quiero contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi familia. Hace algún tiempo, nosotros como familia servimos al Señor, somos una familia salmistas para la gloria del Señor y fuimos llamados para adorar al Señor. Estábamos preparándonos para el lanzamiento de la séptima producción aquí en San Pedro Sula y todo se llevó a cabo. Y fue un tiempo hermoso, fue un tiempo glorioso, vimos las personas recibiendo de la presencia del Señor, las almas convirtiéndose a Jesús. Pero después de haber visto una gran victoria, nosotros nunca pensamos lo que podía pasar. Después de una hora, llegamos a nuestra casa y en ese tiempo, el lugar donde nosotros vivíamos era un lugar muy conflictivo. Bueno, no precisamente la colonia donde nosotros vivíamos, pero sí la colonia que quedaba pegada. Aquí le llamamos colonia, no sé si ahí en ese país le llaman barrio. Y el barrio que estaba pegado donde nosotros vivíamos, donde estaba nuestra casa, era un barrio muy conflictivo. Y en ese tiempo, en ese tiempo, andaban asaltando, andaban robando, andaban metiendo temor en las personas. Nosotros veníamos de un concierto y llegando a nuestra casa, mi esposo venía manejando el auto y bueno, llegamos a casa. Pero estando ya media hora después íbamos a hacer la cena porque había familia que nos había visitado en este día. Entonces, comencé yo a hacer la cena y se fue el gas. Entonces, wow, me quedé, como dicen, en blanco. Ya no pude seguir cocinando porque el gas se había ido. Las personas que yo les hablé estaban en las esquinas, bien armadas. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? No teníamos para darle comida a las personas que nos visitaban. Entonces, mi esposo salió a comprar el gas. Cuando él viene de regreso a la media hora, yo nunca salgo a abrir el portón porque siempre otras personas lo abrían. Pero ese día, yo salí a abrir el portón. Cuando yo escucho que mi esposo viene llegando y viene rápido con el carro, yo abrí el portón y él metió el carro de una manera acelerada. Yo no vi a nadie. Yo solo vi, yo solo escuché que las personas venían atrás con sus fusiles. Y entonces, yo cerré el portón. Estas personas comenzaron a disparar. Eran como seis personas encapuchadas, armadas, armas de grueso calibre. La intención de ellos era robarnos el carro, meterse a la casa. No sé, cuando el enemigo viene, no viene para jugar. Dice la palabra que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Yo escuché que ellos venían, pero yo no los vi. Entonces, yo cerré el portón de mi casa y ellos comenzaron a disparar y a descargar sus armas a una distancia tan corta. Las balas comenzaron a cruzar el portón, los hoyos inmensos, las persianas, el techo, comenzaron a caer las balas. Y era una lluvia de balas que estaba siendo en ese momento tan impresionante. Ver aquello que nunca jamás en mi vida yo lo había visto, mucho menos lo había experimentado. Creo que solo en películas. Pero ahora yo estaba viviendo esa situación. Estas personas descargaron sus armas de una manera increíble. Mi esposo, que venía con cinco personas más en un turismo, entró y vimos la mano de Dios de una manera increíble guardándolos, cubriéndolos. Porque las balas no las tocaron a ellos, aun cuando el turismo, la parte de atrás, quedó totalmente perforada de balas. No sé ahí qué pasó. Solo entiendo que la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y lo defiende, pero dice la palabra a los que le temen. Hay ángeles del cielo cuidando nuestras vidas. Hay ángeles del cielo guardando. Hay ángeles del cielo que están ahí peleando a nuestro favor. Las personas que estaban en el auto fueron guardadas. Pero sucedió algo impresionante. Yo quedé cerrando el portón. Y cuando terminé de cerrar el portón, yo salí corriendo, supuestamente a defenderme, a esconderme para que no me tocaran las balas. Pero en lo que yo iba corriendo, las balas comenzaron a traspasar mi cuerpo. Mis brazos, mis piernas fueron traspasadas a balazos. Tengo algunas balas ahí lanzando todavía. Y mi esposo se ríe y me dice, es que vos necesitabas hierro. Dice, por eso es que esas balas están ahí. Pero yo siempre que me toco algunas balas que ando ahí, yo puedo decir, soy un testimonio vivo. Y esas balas han quedado ahí para testimonio de donde el Señor me libró. Y entonces comencé a recibir una bala, perforó mi vejiga. Pero cuando yo venía corriendo, una bala atravesó mi fémur izquierdo. Y yo caí. Caí al suelo. Hasta ahí no recuerdo nada. Solo recuerdo cuando luego desperté y yo pedí ayuda, pedí auxilio. Todos habían corrido a esconderse. Mi familia que estaba aquí. Los niños en ese momento andaban jugando. Yo no sé cómo el Señor los guardó de una manera increíble. Y los escondió en su mano poderosa. Y yo estaba ahí tirada. Porque ya no me pude levantar. Porque ya no podía caminar. Quise pararme. Pero ya no pude. Porque mi pierna, mi fémur, el hueso estaba totalmente deshecho. Y comencé a pedir auxilio para que fueran, por lo menos, a recogerme de ahí y traerme para la sala. Entonces, ahí comenzamos a entender que el enemigo viene para destruir. Pero nos tomábamos de la mano. Y en medio del dolor y en medio de la angustia, clamamos al Dios de nuestra salvación. Clamamos al Dios, al ese Dios que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y sentí como mi cuerpo se estaba durmiendo. Sentí como la sangre corría, corría y corría porque me estaba desvaciando. Y lo único que pensaba es que ya no tenía oportunidad de vida. Ya las fuerzas se me estaban terminando. Ya la sangre, todas estaban saliendo de mis venas. Y comencé a declarar la palabra que dice, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Yo vengo para decirte en esta tarde. No es el enemigo quien decide cuándo tú vas a morir. No es el infierno el que va a decidir hasta cuándo tú vas a estar en esta tierra. Yo declaro que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y que no importa la situación y que no importa la circunstancia. Dios me dará la victoria porque Él es mi Dios, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Sanador. Vengo para decirte a esas personas que tienen un dictamen médico en sus manos. El médico les ha dicho, les queda tres meses de vida. El médico les ha dicho, ya no hay esperanza. Yo vengo para decirte hoy, sí hay esperanza y se llama Jesús. Porque tú no vas a morir cuando el infierno diga. Tú vas a vivir y vas a cumplir el propósito. Propósito con el cual Dios te trajo a esta tierra. Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde las cosas se han vuelto difíciles. Ha crecido la maldad. Hoy no hay temor. Hoy cualquiera le quita la vida a otra persona. Pero los hijos del Señor siempre estaremos seguros en el hueco de la mano del Señor. Así que todo lo que Dios permite que me pase a mí es con un propósito. Es con un plan. Ese proceso que tú estás viviendo ahora es una oportunidad para que tú puedas ver la mano poderosa de Dios. Esa enfermedad que tanto te abate, esa enfermedad que tú dices me voy a morir. Yo vengo para decirte que Jehová cumplirá su propósito en ti. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más, dice su palabra, el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga. Diga conmigo, por la llaga de Jesús. Yo soy sano. Yo soy sana. Yo soy curado por la sangre de Cristo Jesús. Qué difícil es encontrarnos en esos momentos donde no hayamos que hacer. Donde miramos las cosas tan imposibles porque estábamos nosotros viviendo como familia un momento tan difícil. Pero Dios siempre tiene una salida. Y vino la ambulancia y me trasladaron al hospital. Allá, en ese entonces, el hospital de aquí de San Pedro Sula, se llama Mario Catarino Rivas. Estaban en huelga los médicos. Y yo necesitaba una intervención rápido. Yo necesitaba que alguien hiciera algo por mí. Y comenzamos a orar porque los pacientes que estaban ahí, más bien los estaban trasladando para el occidente del país. A los hospitales del occidente del país. Y fue un 7 de diciembre que a mí me pasó esta situación. Yo decía, Señor, yo cumplo los años el 24 de diciembre, Señor. Yo no quiero estar aquí en este hospital. Señor, mueve tu mano poderosa. Yo no sé lo que tú vas a hacer en este lugar. Pero yo solo sé que la palabra dice, clama al justo. Y yo, Jehová, lo oye, clame a mí, dice el Señor. Y yo les voy a responder. Y había muchos pueblos del Señor orando, clamando en esta nación, Honduras, por nosotros. Y vimos la mano del Señor de una manera increíble. Porque un médico dijo, yo me voy a hacer cargo de ella. Yo la voy a operar. Y a los 21 días de estar yo en el hospital esperando, algunos tenían ya tres meses de estar ahí. Otros tenían más de tres meses. Otros tenían menos. Y no los atendía. Pero ahí comenzamos a ver la mano de Dios. Y este médico dijo, yo la voy a operar. Vino el tiempo de la operación, pastora Mildred. Me operaron. Me pusieron un platino de más de una cuarta. Y ahí lo ando todavía en mi pierna. Cuando me toca viajar y he tenido la oportunidad de ir al pasar por el aeropuerto. Y hay una máquina que pi, 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 pi. Y entonces la persona que está ahí, venga para acá. ¿Qué es lo que usted lleva? Y me la vuelven a pasar. Entonces me tengo que explicarles que es un platino que ando ahí. Y cada vez que llueve o hace frío, me duele. Pero me hace recordar que soy un milagro. Cada vez que yo siento ese platino ahí, digo, Señor, gracias. Gracias porque tú me libraste de la muerte. Gracias, Señor, porque aunque puedo ver las cicatrices. Aunque puedo ver, Señor, los hoyos y las marcas de esas balas ahí. Pero le digo, Señor, me dejaste en esta tierra. Así que cumple tu propósito en mí, Señor. Vino el tiempo entonces de la operación. Luego, un 23 de diciembre, me sacaron, me dieron de alta del hospital. Yo dije, Señor, guau, no pasé mi cumpleaños aquí. Hasta en eso tú tuviste cuidado, Señor. Vine a pasar el cumpleaños con mis hijos. Mis hijos. Tengo tres varones. Con él, Alvaro Junior. Y tengo gemelos también. Diez años cumplieron los gemelos. Pero en ese entonces, ellos estaban pequeñitos. Ellos recién habían cumplido seis meses. Y yo me dolía mi corazón saber que no podía estar con ellos. Saber que no podía abrazarlos. Saber que no podía tomarlos en mis brazos. Saber que era una etapa donde ellos necesitaban tanto cuidado y yo no podía estar con ellos. Saber que no podía tomar en mis brazos en mis hijos porque mis brazos estaban totalmente perforados. Y vino el tiempo entonces donde yo tuve que venir a casa para poder recuperarme, para poder esperar que la operación sanara. Pero el médico me dijo, tienes que estar en una sola posición, Ruth. No tienes que moverte. Tienes que levantarte viendo al techo y acostarte viendo al techo. Y no podía hacer nada más. Me daban mis alimentos en la boca. Qué difícil. Después de que nosotros nos valemos por sí mismos, estar dependiendo a un que le den un bocado a uno en su boca. Y en esos días fueron aquellas, aquellas noches tan oscuras, aquellas noches tan difíciles, donde yo no podía hacer nada. Pero ahí en lo más secreto, ahí en medio de la noche tan oscura, ahí en la soledad, clamaba al Señor. Le decía, Señor, ayúdame. Auxíliame, Dios. No sé, no entiendo por qué estoy pasando esta situación. Señor, solo sé, Señor, que tus planes nunca terminan en derrota. Señor, gracias. Gracias, porque en medio de este proceso, yo voy a ver tu mano poderosa. En medio de este proceso, Señor. Mi familia va a ver tu mano poderosa. En medio de este proceso, vamos a ver a ese Dios todopoderoso, ese Dios que existe, ese Dios que es real, ese Dios que es verdadero. Y que sus promesas son fieles y son verdaderas. Porque en la Biblia tenemos muchas promesas. Y estas promesas nos sostienen en medio de cualquier circunstancia. Amén, aleluya, qué lindo. Qué lindo, salmista, qué lindo. Qué tremendo, bueno, qué impactante. Sé que muchas personas ahorita en este momento están siendo impactadas por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. Y usted dirá, bueno, eso es como un cuento de película, como decía la ministra antes. Eso es como las películas que vemos. Pero, ¿sabe? Nos vivimos en la vida real. La salmista lo pasó en la vida real. Quiero saludar a toda su familia que está ahí conectada a través del Facebook, amén, allá en San Pedro Sula. Recibo un saludo desde Costa Rica. Estamos viviendo un tiempo impactante, impresionante, escuchando lo que Dios hace. Tenemos un Dios que es real. Tenemos un Dios que nos libra. Y así como lo dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dilecho a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él, diga Él, me librará del lazo del cazador. No hay duda que el enemigo ha venido a querer matar, hurtar, destruir. Pero qué lindo saber que tenemos a un Dios que es poderoso y que hace más allá de lo que tú y yo podemos esperar, comprender, entender en nuestra ciencia humana. Muchas veces decimos, no, hasta aquí, hasta aquí, aquí en Costa Rica tenemos un dicho salvista, hasta aquí me la prestó Dios, amén. Pero, ¿sabe? Él va más allá de lo que tú y yo podamos entender. Amada ministra del Señor, en algún momento pensaste, bueno, hasta aquí llegó mi vida, ya tengo que despedirme. En algún momento tu fe en ese tiempo, ¿verdad? Quiso desfallecer. Porque sé que hay muchas personas que están pasando pruebas, quizás no han sido variadas de esa manera, pero quizás están pasando pruebas en lucha y dicen, ya yo no puedo más. Es que la fe mía ya, ya resistió hasta aquí. ¿Pasaste en algún momento de esa lucha, de ese momento, pensó, usted, ya no puedo más? Claro que sí, porque somos humanos y porque hay situaciones donde pensamos que nunca vamos a salir de ahí, porque es ahí donde nuestra fe decae y no es pecado, porque somos humanos y muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo estoy contando esto así como rápido, pero realmente vivir esta situación en carne propia, estar ahí día a día, soportando el dolor de una operación, soportando el dolor de no poder caminar, soportando el dolor de no poder abrazar a mis hijos. Dios, hay personas ahora mismo que su fe ha decaído y que han dicho, Señor, hasta cuándo, Señor, ¿cuándo voy a salir de esta situación? Yo te digo hoy, aférrate a la palabra, aférrate a las promesas, porque en la Biblia tenemos muchas promesas y es ahí donde esas promesas nos sostienen, nos dan fuerza, nos dan fortaleza. Y ahora, en el día de la angustia, yo clamé a Jehová y él me respondió. Y sigue diciendo la palabra, clamen a mí, yo le voy a responder. A veces no hay ánimos tampoco de clamar y pensamos, ¿para qué voy a clamar si yo sigo viendo la situación difícil? Pero hoy te digo, vamos, mujer, levántate, activa tu fe. Es tiempo de creer, es tiempo de activar nuestra fe. Es tiempo de ver lo sobrenatural de Dios. Porque lo que los médicos pueden hacer por nosotros, eso se llama lo natural. Lo que el abogado puede hacer por ti, eso se llama lo natural. Lo que el banco puede hacer por ti, se llama natural. Pero lo sobrenatural, solo Dios lo puede hacer. Y hoy tu fe se está activando lo sobrenatural. Hoy milagros están sucediendo. Hoy aquellas cosas que tú has estado viendo tan imposibles, hoy se hacen posibles por la fe de una mujer que se levanta. Vamos, es tiempo de levantarse, es tiempo de sacudirnos de la incredulidad. Es tiempo de echar de nuestra vida aquellas cosas que nos han llevado a dudar que Dios puede hacerlo. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios todopoderoso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, todo lo que llega y lo que Dios permite que nos pase a nosotros, todo obra para bien, para que el propósito del Señor se cumpla en nuestra vida. Porque es ahí donde tú vas a conocer realmente quién es Dios. Es en medio de la angustia, es en medio del proceso que conocemos quién es el Dios Jehová Rafa, que conocemos quién es Jehová Jireh, que conocemos quién es Jehová Elohim, que conocemos quién es Jehová Nisí, mi estandarte y mi bandera, el Dios que pelea por mí, el Dios que pelea por mi familia, el Dios que suple todas, todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Sacúdete hoy. Si has estado deprimida porque las cosas no te han salido como tú esperabas, sacúdete hoy y levántate y confía y aférrate a ese Dios que es fiel y que es verdadero. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. Hay un mover especial, hay un mover de libertad, hay un mover de sanidad en esta hora, saldita. Hay una atmósfera de sanidad, ¿sabe? Hoy Dios está hablando, estamos viviendo tiempos donde el ángel está moviendo las aguas y dice este pasaje allá en San Juan 5, que el primero, el primero que podía correr a esas aguas, en ese tiempo específico, en un momento caído de Dios, era el que recibía, sea usted el primero, la primera, en este momento, en decir, sí, yo necesito ser raro, yo necesito ser libre. Tremendo testimonio que estamos escuchando en esta hora. No es una faula que le estamos contando, no es una historia, no. Ella lo vivió en carne propia. Ella tiene ahí la secuela para testimonio de que Dios es grande, de que Dios es poderoso. Y el mismo Dios que lo hizo con la salvista, es el mismo Dios que le estamos predicando en esta hora. Como podemos decir desde Costa Rica, a mí no me lo contaron, yo lo viví, lo puede decir la salvista. Amén, salvista, qué tremendo tiempo, qué poderoso. Y bueno, aquí en la televisión, el tiempo vuela, como decimos nosotros, y vamos a tomar un tiempo, salvista, para orar. Para orar con esas personas que hoy necesitan una nueva fuerza, que hoy necesitan recibir a Cristo quizás, que hoy necesitan ese encuentro con el verdadero Dios que salva, que salva, que liberta, que restaura. Amén, ese Dios hoy está aquí presente. Quizás no te estés escuchando a través de la radio, quizás no te estés viendo a través de estas pantallas, pero sabe, qué lindo saber que Él no tiene barrera, frontera, ni tiempo. Él traspasa, Él traspasa todo lo que tú y yo podamos imaginar. Y si ahí donde tú estás, ahí donde usted se encuentra, no importa la nación, en el lugar donde usted esté, en el momento que vaya a ver este tiempo, hay algo grande para tu vida. Ese milagro que Dios hizo en esta familia, ese proceso que esta familia pasó y salió vencedora, también Dios lo puede hacer contigo. Así que vamos a tomar, ministra, unos minutos para orar, porque sé que hay necesidad en esta hora. Siento en mi espíritu que hay necesidad, que hay gente que está diciendo sí. Yo necesito un milagro de parte de Dios. Así que vamos a orar. Ministra, sé que el testimonio es grande, es más extenso. Amén. Vamos a continuar luego con este testimonio porque sé que hay más para dar. Amén. Pero vamos a tomar dos minutos para orar. Algo está sucediendo en este lugar. Milagros están sucediendo. El cáncer se tiene que ir porque ya hay un precio que fue pagado en la cruz. Lucas capítulo uno treinta y siete dice, porque nada, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué es lo que tú estás viendo tan imposible? El Señor te dice, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Amén. No hay nada imposible para mí. Se pudre la diabetes ahora. Se rompen las cadenas ahora por el poder de la sangre de Cristo. Toda depresión que ha llegado a tu vida a causa de que no has visto lo que tú has pedido, hoy se rompe a causa de la unción. Hay una unción que está siendo derramada sobre cada mujer, sobre cada familia representada en el nombre poderoso de Jesús. Declaro vida de Dios. Declaro que la enfermedad se va de los cuerpos ahora. Declaro que ese problema en tu matrimonio hoy llegó el día de su límite. Hoy llegó el día de su final. Declaro que hay victoria para tu familia. Hay victoria para tu matrimonio. Esa situación que has estado viendo tan imposible. El Señor te dice, Marta, María, Carminda, ¿Hay algo que sea imposible para mí? No lo hay. No lo hay. Hoy, Señor, activamos nuestra fe para declarar que milagros, milagros poderosos suceden. Se rompe la depresión. Se rompe todo yugo de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos esos vientres que han estado estériles. Hoy reciben, reciben sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos esos, esos vientres fértiles para la gloria del Señor. Declaramos que la migraña hoy se rompe, hoy se pudre. Declaramos que la diabetes es cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos el poder sanador del Espíritu Santo hoy moviéndose. Las aguas están siendo removidas ahora. Y declaramos vida de Dios. Declaramos sanidad, declaramos libertad para aquellos que están cautivos. Pero declaramos que hay salvación para todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Oro por aquellas mujeres y aquellos hombres que necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Díganme conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que sin ti, Señor, no soy nada, no soy nadie. Pero también reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Que tú pagaste un precio por mi salvación. Ahora, Señor, ven y te pido que seas el dueño, Señor, de mi vida. Ahora, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Amén y amén. Si usted hoy entregó su vida al Señor, si hizo esta oración conmigo, háganoslo saber. Envíe ahí un mensaje para saber y poder estar orando por usted. Que Dios le bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Déjame un aplauso al Señor, que es un bueno, maravilloso. Te bendecimos, San Luis, San Ruth, amén. Bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Tremendo tiempo. Y bueno, como le dije, en este segmento, el tiempo es rápido, el tiempo se va. A ver, y quisiéramos decir más tanto de lo que Dios está haciendo. En el nombre de Jesucristo, les bendecimos a todos los que han estado a través de la radio, a través del internet. Recuerden, no se quede con eso. Comparta. Ayúdenos a continuar llevando el evangelio de Jesucristo a las naciones de la tierra. Ayúdenos a decirle al mundo, si hay un Dios que sana, si hay un Dios que liberta, si hay un Dios que restaura, que es verdadero y real, y que murió, sí, pero resucitó para darnos vida, y vida en abundancia, y que viene pronto por su pueblo. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, y nos vemos si el Señor no ha venido este próximo domingo, al ser las 10 de la mañana, hora Centroamérica. Por estos mismos medios, estaremos nuevamente con un tiempo especial. Gracias, salmista. Dios continúe bendiciendo su vida. Grande. Para servirle, pastor. Bendiciones para todos. Continuamos. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos.